Era un 31 de julio del año 2020 Una tarde normal eran como las 5.20 ¡Ey, cabra mi gente! Dijo un asaltante abajo Mientras que el de tirante se subió a hacer su trabajo A ver hijo de tu p*** madre, préstame el celular Dijo el de tirante era blanca queriendo escapar La combi arrancaba, el chofer deprisa Al pobre asaltante le esperaba una perrisa Quiso echarse un brinco, mas no pudo la rata Porque el de chamarra verde le metió la pata La p***is comenzaba con patadas y un obrero Traía botas pa'l cale que en la punta tienen fierro ¡Agárralo, agárralo! Gritaban los pasajeros Mientras le ensartaban unos b*** bien certeros Se le lanzaron todos empezándolo a b***ar Un justiciero gritaba ¡No lo dejen parar, wey! Háblale a la tira, se escuchaba murmurar Pero antes de que llegue el coraje hay que desquitar A mí me trajeron Decía el ladrón sincero Te traía tu p*** madre, p***e ratero P***os y patadas en las costillas Jaladas de greñas, p***asos con las rodillas Tienes muchos p***es huevos Le gritaba un agresor Ya estuvo, anda ya estuvo Suplicaba por favor ¿Venías bien león, opto? Le decía el de rojo Mientras le soltaba p***asos rectos en el ojo Le rompieron la camisa La raza lo recuerda Mientras le decían Te vuelves a pasar de p***ar La rata se quejaba y suplicaba que pararan Pero entre más hablaba, más p***asos le llegaban Ya denme mi tenis Decía ladrón preocupado Pero un señor de azul ya los llevaba bien clavados Esa p***a creo que ya todos la vimos Y uno le decía Pa' que sientas lo que sentimos El asaltante quedó todo p***ado De aquella combi bajó todo encuerado El asaltante quedó todo p***ado De aquella combi bajó todo encuerado Todo encuerado Fuerado 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 Fuerado